Qué dicha tenerles por acá nuevamente, yo encantado de que me visiten y el día de hoy traigo un tema a este programa que me lo sugirió Lupita, ella me ha estado escribiendo, me sigue en las redes sociales y me dijo que le parecía que era un tema que muchas personas no hallaban que hacer al respecto y que cuál era mi punto de vista, así que en este video les voy a estar dando mi opinión personal de lo que pienso sobre si nosotros debemos retirar todo el dinero cash de nuestro banco para tenerlo ahí básicamente en nuestra casa, debajo del colchón, ¿verdad? Así que eso es lo que voy a estar desarrollando el día de hoy. Y bien, sí, muchas personas que a raíz de toda esta situación de la crisis están como con toda la incertidumbre y piensan que tal vez pueda haber un colapso de la banca y qué va a pasar con ese dinero, lo van a perder, lo van a recuperar, qué pueden hacer al respecto y que por eso lo quieren sacar del banco. Yo les diría de amigos de que no lo hagan, no tiene ningún sentido hacer todo esto. La mayoría de los bancos más fuertes en este país o también las credit unions, la mayoría de los bancos o también instituciones que solamente tienen presencia, digamos, en el internet, en línea, la mayoría de estas están protegidas por el gobierno federal. Quiero contarles que en el año 1933, el gobierno federal decidió crear una institución que son las conocidas como la FDIC, que quiere decir Federal Deposit Insurance Corporation. ¿Cuál es la función de esta entidad? Básicamente es proteger a que los clientes de todos los bancos que han depositado su dinero o que han invertido dinero en diferentes cuentas ahí, sean garantizados. Pero yo sé que muchos me van a decir, ah, pero ¿hasta cuánto me van a garantizar o me lo van a proteger todo? ¿Cómo funciona eso? Bien, si usted tiene cuentas en sus bancos, esta institución del gobierno federal le va a proteger hasta un máximo de 250 mil dólares cash, ¿verdad? Así que por ese lado ustedes pueden estar tranquilos. ¿Cuáles son los tipos de cuentas que ellos están protegiendo? Pues entre esas cuentas tenemos las cuentas de cheques, cuentas de ahorros, cuentas CD, que es la de Certificate Deposit, o plazo fijo, como se le conoce en Latinoamérica también. También aquellas cuentas que son IRA, que son 401k, 401k Roth, todo este tipo de cuentas están protegidos y si usted, digamos, en una tiene, por decir, 25 mil dólares, en la otra tiene 50 mil, en la otra tiene 100 mil, si usted suma todas estas, con solo que no se pase la sumatoria de 250 mil dólares, usted está protegido y no hay razón por la cual usted tiene que venir y sacar este dinero del banco para llevárselo a su casa. Yo le recomendaría no hiciera esto. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado de que si usted tiene dinero a su alcance, a la mano, en su casa, está más propenso a que usted se lo vaya a gastar que si lo tiene ahorrado en una cuenta en el banco. Además, no hay necesidad de hacer eso cuando siempre se están aceptando las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, la Visa, la Mastercard, American Express, Discover. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que usted va a ir a sacar dinero solo por tener el papel en su casa y tal vez tiene una cantidad inferior a 250 mil dólares, el cual es el caso de la gran mayoría? Entonces, no tiene sentido que usted saque ese dinero. Si usted tiene más dinero todavía que eso, pues entonces en ese caso es diferente. Pero por eso, para esos casos lo mejor que usted puede hacer es invertirlo en propiedades, en bienes raíces, porque esa es la mejor manera en la cual usted puede invertir su dinero o invertir en fondos, cuentas de acciones, una variedad de acciones diferentes, ¿verdad? No solamente ponga todo en una misma industria, sino que todo va en diferentes cuestiones. Pero la mejor manera de protegerse de dinero es invertirlo en bienes raíces, si tiene la posibilidad, si tiene más a esa cantidad. Yo lo que siempre he recomendado es tener de 3 a 6 meses de fondos de emergencia para cuando pasen situaciones como esta. ¿Por qué es conveniente esto? Porque usted nunca sabe cuándo puede haber una crisis. Esto de las crisis, esto de las recesiones se da cada 10 años aproximadamente. Esto es un ciclo que siempre se da y la gente como que se rehúsa a querer entender eso. Pero esto está pasando hoy en día en el 2020 y seguramente va a estar pasando de aquí a unos 10 años o 12 años, 2030, 2032 nuevamente y se va y la economía siempre se vuelve a recuperar. Porque ese es el ciclo que se va dando siempre. Llega hasta su punto más alto, cae y después vuelve a iniciar y va así. Así es un círculo que siempre va lo mismo, es un ciclo. Entonces, eso se los quería dejar aclarado. Ahora, si usted aún así quiere sacar dinero y se lo digo yo que tengo que trabajar en un banco grande para ser específico, en el Wells Fargo. Yo fui teller por un año ahí. Quiero decirle que no vaya a querer llegar a usted y retirar todo el dinero en un solo momento. No, porque los bancos tienen sus políticas. Por ejemplo, hace un par de años, si usted quería sacar más de 10 mil dólares en efectivo, no quiere decir que usted iba a llegar al banco y iba a decir, oiga, quiero retirar 10 mil dólares en efectivo. No, usted tiene que llamar primero y hacer la solicitud y normalmente se tardan hasta 72 horas o tres días para tener disponible ese dinero para usted y poder entregárselo en cash. Así que se va un día al banco pensando que va a sacar todo ese dinero, no lo va a poder hacer. También, si usted tiene en diferentes bancos, hágalo y necesita retirar dinero para varios meses, lo cual no lo recomiendo, pero allá usted si lo quiere hacer, lo mejor es que lo haga en un banco que usted también tenga una cuenta de cheques. Porque si tiene cuenta de cheques y cuenta de ahorros, ahí le va a ser más fácil. El banco le va a poner menos limitantes para que haga retiro de ese dinero. Entonces, esas son las cositas que yo quería dejar en claro por acá. Pero les recuerdo que mi punto personal es que deje su dinero donde está. No le va a pasar nada, no se le va a perder. Y si en dado caso el banco llegase a declarar en bancarrota, lo único que va a pasar es que va a cambiar de dueño el banco. Va a venir otro banco, lo va a comprar y no más va a cambiar el nombre, pero sus cuentas van a estar siempre protegidas y respaldadas a su dinero. Siempre va a tener la cuenta nada más que con un nuevo banco. Así que no hay nada de qué preocuparse, amigos. Estén tranquilos en ese sentido. Es lo que les puedo traer. Espero poder darles calma y tranquilidad de que su dinero está resguardado en el banco. Y solamente que lo necesite, pues haga uso de él. Pero si no, déjelo ahí. Así que yo los dejo por acá. Nuevamente, un gusto tenerlos aquí. Y si tienen temas o ideas que quieran sugerirme, que quieran que les desarrolle, plantéenmelo de preferencia en las redes sociales porque se me hace más fácil poder ver ahí. Y yo les estaré trayendo esos temas próximamente. Así que se me cuidan. Desde acá, un saludo y un abrazo fuerte. Javier Mengen. Javier Mengen. Javier Mengen. Javier Mengen. Javier Mengen. Javier Mengen. Gracias por ver el video.